Hey, hola que tal mi gente sexy de Entiti, aquí Rizaro y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, 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 ya tenemos gameplays en el servidor de prueba de la nueva cazadora de Mary, la Madame Red. Oh, la Madame Roja para nosotros la banda. Ok, en serio, los gameplays que he visto de esta cazadora de verdad están wow, increíbles, tiene una pinta espectacular y ya la quiero probar sí o sí. Ok, 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 entonces este video funcionará de esta forma, después de estas escenas que están geniales, pasaré un gameplay y terminaremos explicando todas las habilidades y el hitbox. ¡Comencemos! Ok, 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 la verdad es que siento que este cazador ha sido de uno por los que he tenido más hype, es que en serio se ve increíble tanto el diseño como las habilidades y podemos comenzar viendo con que tenemos un teleport similar a Wuchang, así que, amigo mío, nuestro querido Black and White, ya no eres el único que va a poder andar libremente por el mapa. Bueno, también cabe mencionar, en este gameplay son tres jugadores reales y un bot, así que este lauger viene siendo el bot, les voy avisando para que no se me sorprendan. Así que también hay otra cosa que quiero mencionar, iré poniendo en cámara rápida algunas escenas para que el video sea más dinámico, como sea... no es algo que moleste mucho, no es algo que les vaya a molestar, al contrario. Por ejemplo, estas escenas donde está persiguiendo el lauger. Ok, ya sentamos a nuestro amiguito en la silla y miren esto, miren, miren, miren. Pone allí el espejo y directamente puede estarse un ratito y teletransportarse casi casi hasta la otra antena, aunque esto ya viene siendo cuestión de práctica si lo haces a la primera o no. Ok, aquí comenzamos a perseguir a un emachamador que comienza haciéndole un buen quiteo y de hecho quiero ir mencionándolo de una vez, parece que esta cazadora no tiene un buen hitbox, hablando de la distancia, parece que tiene un hitbox bastante, bastante, bastante corto. Incluso el golpe cargado que ya se verá en algunas ocasiones tiene un alcance muy corto, incluso siento que es menor que el golpe normal de White. También otra cosa que me gusta bastante de esta cazadora es que pueda acortar enormes distancias simplemente con ese espejo, con esa teletransportación que tiene. De verdad siento que es muy, muy, muy buena. Perfecta para conteriar el broken windows de algún despistado. Y aquí ya damos el primer terror shock. De hecho seguramente la mayoría de ustedes no lo sepa, pero a mí en lo personal me encanta jugar con el embalmer, siento que es un personaje muy divertido de usar y me duele un poco ver que ya tiene un counter más. Simplemente miren esto, pone exactamente el espejo en un lugar clave para teletransportarse en frente del ataúd del embalmer. Y ya solamente es cuestión de esperar un par de segundos, 15 que sé que dura el efecto del tight turner del embalmer. Así que chicos, siento que ya con esto el embalmer está más que condenado. Y tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, Rizaro, ¿y cuándo va a salir esta hermosa y poderosa cazadora? Ok, actualmente se supone que tiene que salir el día 4 de agosto, septiembre, septiembre. ¿Por qué? Si van a la sección donde están todas las esencias, ahí va a salir que faltan actualmente 13 días. Y en 13 días es esa fecha, miércoles 4 de septiembre. Pero como saben, siempre que sale un nuevo cazador o un nuevo superviviente, sale exclusivamente para los que se puedan pagar la esencia o los que tengan demasiada suerte como para que les salgan las esencias que ya tienen. Recuerden, esto junto con la skin legendaria. Chicos, 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 yo ya estoy un poco harto de que en un mes haya salido ninguna skin legendaria. Llevo desde que inició el juego y de verdad, de verdad, de verdad, espero que este sea mi día, espero que esta sea mi esencia. Que ya me toca, siento que ya me gané una skin legendaria. De hecho, no tengo absolutamente ninguna. Que triste. Pero que, como les digo, espero que la esencia de esta cazadora sea la mía. Oh, y también, otra cosa que les quería mencionar. Chicos, chicos, chicos. Ya pasamos la cantidad de los 3 mil suscriptores y les estoy muy agradecido por tanto apoyo. De verdad, estoy muy feliz. Me encanta que no solamente sea una cantidad decentemente grande de seguidores, sino que también estamos teniendo un gran apoyo en el canal. De verdad, siento que este juego K-Identity me ha abierto las puertas en esto de YouTube y no queda más que seguir creciendo. Así que, chicos, ya saben, saquen sus multicuentas y no olviden dejarme su buen y poderoso like, además de suscribirse. ¿Y qué les parece si aprovecho este video para ponernos un reto? Lleguemos, antes de que termine este año, a los 10 mil seguidores. ¿Creen que logramos hacerlo? Yo creo que sí podemos hacerlo. Pero solamente será posible con la ayuda de todos ustedes, con su apoyo. Así que les voy agradeciendo que compartan este video. Ok, bueno, regresemos al gameplay y quiero que le pongan atención a esto. La cazadora movió del lugar lo que viene siendo la dirección en que apuntaba al espejo y cayó directamente donde estaba el mercenario decodificando y le metió un buen terror shock. Ok, bueno, en este punto adelanté un poquito lo que es el video. Lo corté porque simplemente la cazadora estaba buscando al mercenario y nunca dio con él. Ok, entonces aquí lo encontramos y ponemos un espejo. O eso piensa ser, sí, ahí está. Y por dónde se va, por dónde se va. Justamente a atacar a la sombra, a la silueta o al reflejo, como quieran llamarlo, del mercenario. Y ahora sí, solamente es cuestión de seguirlo y ponerlo en silla. Que por cierto, ni siquiera lo he mencionado, pero no le han decodificado ni una sola antena. Esta es la presión que puede meter esta cazadora. Incluso siento que puede meter más presión hablando en este aspecto que un Joseph. ¿Por qué? El Joseph es más fácil verlo venir, por así decirlo. Simplemente toma la fotografía y te estás atento por si acaso sale del mundo de las cámaras. Pero con esta cazadora es muy diferente. Simplemente puede teletransportarte atrás de ti sin ningún problema. Ok, ¿cuál es la ventaja de esta cazadora a Wu-Chang? Que esta tiene más posibilidades de pegarte. Y que además su espejo, por así decirlo, lo puedes usar más veces, más rápido. Sin sacrificar ningún potencial. Y esto es algo que de verdad le aplaudo a esta cazadora. Aunque bueno, más o menos con lo que he visto hasta el momento de gameplays. ¿Cuál es el mayor potencial? Ya que hablamos de esto de Merry. Yo diría que su mayor potencial está cuando tiene toda la presencia. Cuando puede poner esos espejos y se refleja lo que es el superviviente. No lo he mencionado aún, pero bueno. Voy a dar una pequeña mención a lo que es esta habilidad. Ya saben, les explicaré al final del video. Pero mientras tanto no está de más, más o menos contar lo que es. Lo que hace esta habilidad, la última ya cuando está mejorada, es mostrar el reflejo del superviviente más cercano. Sin más. Entonces, cuando podamos ver el reflejo tenemos más opción de golpearlo. O sea, un superviviente que pueda quitear con su personaje original como con el reflejo. De verdad, ese superviviente estaría totalmente op. Sería el mejor jugador de Identity. Pero mientras tanto hay que ir practicando y ver más sobre esta cazadora. Chicos, este gameplay en concreto ya terminó, pero es hora de lo más importante. De explicar las habilidades que aunque parezcan un poco confusas son más fáciles de lo que se imaginan. Ok, aunque no tengo el nombre de las habilidades, sé cuántas son y sé lo que hacen. Comencemos explicando lo que es la habilidad pasiva. Simplemente la habilidad pasiva nos explica que nuestro reflejo cuando pongamos los espejos podrá traspasar paredes sin chocarse. Muy bien, entonces pasemos a las habilidades activas. La primera habilidad activa es poder poner el espejo y teletransportarnos. Eso es todo lo que hace esta habilidad. Ok, si acaso somos unos supergenios que no necesitan ver otros reflejos, podemos golpear con nuestro propio reflejo a algún superviviente. Pero esto ya está en otro nivel. Tenemos que ser unos pros de primera. La segunda habilidad que se desbloquea con mil puntos de presencia es poder girar, rotar el espejo por así decirlo. Esto lo podemos hacer para reubicar la ubicación de nuestro reflejo y cubrir puntos ciegos. Y la tercera habilidad es a los 2.500 puntos de presencia. Es la mejora de la primera habilidad. Les mencioné que podemos golpear a los supervivientes con nuestro reflejo, pero solamente si somos unos pros de primera. Bueno, ya cuando desbloqueamos esta habilidad podemos ver exactamente la ubicación de un superviviente del que esté más cercano cuando pongamos ese espejo. Eso viene siendo una ayuda para lo primero que les dije de esta habilidad sin mejorar. Un ejemplo, esta habilidad sin mejorar no mostraría el reflejo del acrobata, pero igual podremos golpear al acrobata original con nuestro reflejo. Con la habilidad ya mejorada podremos ver lo que es el reflejo del acrobata y será mucho más fácil golpearlo porque ya sabremos la ubicación exacta de él. Y chicos, ahora sí, si llegaron a este punto del video no olviden dejarme su buen y poderoso like. Y suscribirse si no lo han hecho que si llegaron hasta este punto es por algo. Y ahora sí, aquí Rizaro, gracias por su tiempo y bye bye. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye, suscríbete. Bye bye.